Sí, Sidro, como todas las semanas, tres aspectos del rival, en este caso de Leibar, el estilo, los datos y algún jugador distinto, diferencial. Sobre todo entender que Mendy Leibar se está basando en este 1-4-4-2, muy sólido, intentando desde la posesión tener el control. Leibar tuvo el 60% ante el Getafe. Eso hay que tenerlo en cuenta, no es un equipo que se encierre atrás y no quiera la pelota. ¿Por dónde transitó el Leibar ante el Getafe? Sobre todo por los costados, en concreto por su banda izquierda. Un 44% de ataque por ese perfil. Ahí es donde, sobre todo con cote y con expósito, aquí lo vemos en ese rectángulo amarillo, el juego asociativo y sobre todo vertical, por banda izquierda. Luego, ante el Alavés, 3-0. Un partidazo de Mendy Leibar, que le metió mucha energía y sobre todo le dio esa posibilidad de afrontar el tramo final de liga con otra cara. Fíjense en esta rueda de pases que trae Bipro XI, como desde los laterales hay mucha conexión con el juego ofensivo. Sobre todo con Correa, Brian Hill en la derecha y cote y expósito en la izquierda. Y luego, la conexión cote con Enric. Muy vertical de ser preciso. La anchura de las líneas quieren decir las veces que se buscan esos dos futbolistas. Banda derecha, conexión Brian Hill-Correa, sobresale junto con la de Cote con Serien Rich. En definitiva, un equipo que tiene el control del juego. Aquí prácticamente igualando la posición con el Alavés, un poquito menos, pero que no necesita el estar replegado en campo propio. Insisto mucho en este concepto porque es por las bandas y aquí de nuevo en banda izquierda es por donde se siente más cómodo. Vamos a ir jugador por jugador trayéndoles las zonas que ocupan normalmente los jugadores del equipo de Mendy Leibar. Hemos visto a Correa, ahora vemos a Oliveira. Son futbolistas, sobre todo la parte de atrás, que ocupan mucho espacio. Arbilla. Cote en banda izquierda, lateral o extremo. Es un futbolista que año tras año nos demuestra cómo se puede ocupar perfectamente un carril. Atienza, el canterano de tercera división a la primera división española, ocupando también esa zona de pivote defensivo, muy importante. Igual que los movimientos de Brian Hill, aquí en banda derecha, pero puede jugar en banda izquierda porque la otra va a estar expósito. Siempre un jugador que abandona el ex del Depor, abandona la banda para meterse dentro. Y arriba García y Enric, dos tanques, dos futbolistas muy potentes que saben perfectamente ganar el metro necesario para anticiparse a los rivales. Pero, insisto, de nuevo, banda izquierda, casi un 50% de ataques por los costados. Y aquí llama la atención como tanto Enric como y García se fueron, junto con Cote y Expósito, para generar superioridad numérica por ese perfil. Un perfil donde hoy va a estar Emerson con Lainez, muy atentos en labores defensivas. Los números propios, muy pocos goles a favor y un nombre propio, me parece que Correa, Robert Correa, el ex del...